Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices Te he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Oye Mariano Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Amor hacia ti Amor hacia ti Amor hacia ti